Música Dicen morena, quien te conoce que sos tan linda como una flor Luz esa y rosa esa hermosura que marca el cielo con su primor Música Siempre a tu lado, donde en los votos eres del baile en admiración Este es el canto de este otro dedo que quiere atarse a tu corazón Hoy canta bajo un cielo, tan bello como tus ojos y agullada por el canto De tu piel trovador, vivirás cual una reina en un trono muy hermoso, dulce, morena y lectiva por mi amante corazón Música Dicen morena, quien te conoce que sos tan linda como una flor Luz esa y rosa esa hermosura que marca el cielo con su primor Música 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 Música